El pasado mes de agosto se realizó una presentación en el Auditorio Nacional con el reencuentro de la primera generación de la Academia. Sí, aquella generación que fue muy exitosa. Pues ahora se habían juntado 12 de los 14 integrantes para realizar una gira por la República Mexicana. Pero al parecer los problemas han iniciado. Y es que el día de antier, Toñita lanzó un video a través de redes sociales para hablar en contra de Miriam Montemayor. Y es que al parecer los conflictos son con la ganadora justamente de la Academia 1. Bueno, Toñita argumenta que Miriam se fue un día antes de la presentación, se fue, abandonó los ensayos, que se portó inaccesible, que fue insoportable. Y esto también se dijo a través del diario Basta, donde obviamente no se revelaron las fuentes, pero fue evidente que eran los mismos integrantes de la Academia los que estaban dando sus declaraciones en contra de Miriam Montemayor. La verdad, el problema ha ido aumentando. Y es que para empezar, yo se los comenté, porque yo estuve en ese concierto, que uno de los grandes errores del concierto fue que Miriam Montemayor no cerrara. Porque al final de cuentas, casi todos los integrantes iban de manera en la que habían salido del reality show, aunque Toñita diga que no. Ahora, a mí hay varias cosas que me brincan en la versión de Toñita. Punto número uno, no creo que ella o otros integrantes de la Academia sean una perita en dulce y que solamente la villana sea Miriam Montemayor. No sé, ustedes recuerdan cuando Toñita, por ejemplo, le aventó el tenedor a Víctor García. Hoy lo defiende y hoy dice que Víctor García debe de cerrar los conciertos de la Academia. Porque dice su carrera es superior a la de Miriam Montemayor. Eso es lo que dice Toñita a través del video de Periscope. Yo sé que va a causar mucha controversia y que van a... Obviamente hay gente que se va de un lado y otros que se van de otro y otros que nomás andan de metiches. Pero en este caso es muy fuerte lo que está pasando porque al parecer Miriam estaría fuera de la gira de la Academia y estaría llamando a alguien. Ahora, Nadia no quiso entrar y tampoco Jair. Yo no creo que alguno de los dos vaya a entrar. Posiblemente pudiera ser Nadia, pero pues si no había querido entrar a la gira no creo que a estas alturas lo haga. Ahora se dice que tienen 13 fechas confirmadas y dicen también es que la Academia es con o sin Miriam Montemayor. Y desde mi punto de vista no es así. Porque al final de cuentas, tanto Miriam como Víctor eran los que más fans jalaron al Auditorio Nacional. Repito, estuve ahí. Escuchaba los gritos de los fanáticos de Miriam y de Víctor. Fueron los dos integrantes que llamaron la atención. No de los otros. Honestamente, hay que ser claros. Cualquiera de los otros podría estar o no estar y no habría pasado nada. Pero Miriam es una pieza importante, aunque le quieran restar valor los compañeros en este momento. Miriam se ha presentado todos estos años en Metropolitans en Lunarios. Por supuesto, no tienen la capacidad del Auditorio. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban los otros? ¿En dónde se estaban presentando? Definitivamente no han tenido una carrera muy exitosa. Ahora, cuando dicen es que a todos se les debió tratar por igual. Me parece que no. Honestamente, no. Creo que en este caso las cosas debieron separarse. ¿Por qué? Porque las exigencias de un cantante que está vigente a las exigencias de un cantante que lleva años sin aparecer, no pueden ser las mismas. Ese es mi punto de vista. Repito, cada quien puede pensar lo que quiere. Pero esta es mi opinión y por eso estamos aquí para decirles lo que está sucediendo y desde mi punto de vista lo que ha pasado. Ahora, también me parece que la ropa sucia se lava en casa. Porque aunque Miriam Montemayor había lanzado algunos mensajes diciendo que las cosas no habían estado bien, que la habían borrado de una lista y todo, realmente ya no había dado una declaración muy en forma. Por lo tanto, la primera declaración que tenemos sobre lo que sucedió tras bambalinas en el concierto de la Academia lo dio Toñita. No Miriam, no Víctor, no los demás. Lo dio Toñita. Toñita fue quien dio esas primeras declaraciones, esos comentarios y veremos qué sucede. Pero definitivamente aquí hay un gran problema. Y este reencuentro, pues vaya, no es un reencuentro de amor por lo visto. Era un reencuentro más por un negocio y eso es en general. Y se ve que en alguna ocasión los egos pues están realmente metiéndolos en serios problemas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué está sucediendo? ¿Ustedes de qué lado están? ¿O de ninguno? Es momento de dejar un comentario, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana para seguir platicando qué está pasando en el mundo del espectáculo? ¡Suscríbete al canal!